El concurso de pintura y fotografía organizado por la Casa del Alumnos de la UPV ya tiene ganadores. Su objetivo es motivar y fomentar la participación de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Diseño. Y el resultado podemos verlo en esta exposición. Ha habido una mayor participación por parte de los alumnos debido a que en esta ocasión el tema del concurso era totalmente libre. La variedad de los trabajos ha marcado esta edición, la undécima. En pintura hay desde abstracción hasta realismo. Y en fotografía se han presentado trabajos con enfoques muy diferentes, pero los conjuntos o composiciones fotográficas se han llevado el máximo reconocimiento. Hemos motivado a los alumnos que se presentasen a la modalidad de fotografía, que si entregaban un máximo, digamos que como el máximo de fotografía serán tres, intentaran que pertenecieran a un mismo conjunto, grupo o tema, para que pudieran también acceder al premio del mejor conjunto de fotos. Si no quieres perdértelo, puedes acercarte a la Casa del Alumno hasta el 20 de junio en el Gol de la Planta Baja.